hola qué tal aquí estamos a bordo de la carretera monte plata sabana grande de boya a todos nuestros seguidores y seguidores de inmobiliario y abrir y asociados le traemos esta nueva entrega se trata de una finca de 250 tareas a bordo de carretera aunque la propiedad luce abandonada un poco cuenta con recursos naturales que la potencializa como una finca ecoturística está en la parte frontal la que colinda con la autopista actualmente esta finca requiere limpieza tiene muchos años que no se trabaja cuenta con una mejora es decir una construcción que nos no fue terminada si todavía no te has suscrito a nuestro canal te pedimos que lo hagas activa la campanita de notificaciones para que youtube esté enviando las noticias o el aviso sobre las propiedades que vayamos subiendo así que suscríbete comparte nuestras publicaciones en las redes en tus redes sociales aquí tenemos la casa en construcción o sea la mejora construida en blogs varilla y cemento se trata de una casa enorme dividida en varias habitaciones salas grande y espaciosa esto se inició y no se pudo terminar por cosas de la vida así es que si éste llega pues con sus recursos puede poner esta finca a brillar y terminar esa casa que queda como en una parte alta desde aquí se puede observar la carretera que va hacia monteplata y une a sabana grande de bollar nos caracterizamos por presentarle a nuestros clientes a nuestros suscriptores las cosas como son es decir le dejamos muy poca cosa a la imaginación cuando los clientes vienen a ver la propiedad pues ya tienen una idea acabada de lo que vienen a ver aquí tenemos seguimos mostrando más de esta casa esta mejora estamos en el segundo nivel este dos niveles en breve estaremos presentando desde arriba con el dron imágenes de esta finca con un gran potencial ecoturístico bien aquí estamos volando sobre el terreno con el dron se trata de una finca con terreno llano en algunas partes y otras áreas que son accidentadas es decir es un terreno montañoso con partes llanas esta es la parte del frente la que da con la carretera vean la autopista que une monteplata con sabana grande y vemos ese follaje de árboles muchos árboles de madera en la parte de atrás de esta finca pues nos cuentan que tiene un río no sé el tamaño del río pero ya eso cuando usted venga a ver la propiedad si le interesa puede ver la dimensión es del río desde la altura podemos ver la casa ese punto negro que se ve ahí una casa enorme bastante grande ahí vemos esa parte clara esa parte que se ve limpia ahí están haciendo conucos hay personas que se dedican a la siembra en la parte montañosa se dan buenos frutos esa es la finca que queda al lado es decir que usted puede convertir esta en esa misma con esa misma calidad aquí tenemos la casa hay demostrado a otra toma desde arriba de este hermoso lugar actualmente esta finca tiene documentos que se puede trabajar el deslinde es decir esto tienes una una constancia de 150 y 100 tareas que se puede trabajar con un agrimensor lo que es el deslinde es decir el terreno no está deslindado pero si hay en la herramienta el documento para trabajar con un agrimensor y deslindar este terreno a una hora y 30 minutos del centro de la capital se vive en santo domingo este viene por la autovía de samaná llega un poco más o sea que se coge menos tiempo en una zona que va teniendo un desarrollo ecoturístico a esta finca pues solamente le hace falta a un dueño que venga a invertir sus recursos y ponerla así como está esa de al lado ahí tenemos mucho follaje de árboles maderables palmeras mango el precio de esta propiedad este 160 mil dólares te hace su cálculo los en pesos dominicano y eso está rondando los nueve millones de pesos aproximadamente actualmente actual actualmente como está el dólar hoy 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 estamos hoy estamos jueves 19 de mayo al momento de hacer este vídeo pues se está pidiendo 160 mil dólares por esta propiedad se está pidiendo 160 mil dólares por esta propiedad eso es en el caso que no lo hayas hecho todavía que actives la campanita de notificaciones y así youtube te enviará un aviso cada vez que subamos una nueva propiedad te pedimos que nos sigas en facebook e instagram y que compartas este vídeo en tus redes sociales todo el país 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 todo el país